¡SAMOS! Muy buenas, Robianos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, es el segundo capítulo de Puerto Acero, frente a vosotros, ya sabéis, es la única puerta al metaverso que os vamos a contar lo más interesante sobre los universos extendidos, agitados, mezclados, latidos, bueno, todo lo que cabe en esas XR enormes. Bueno, pues de primeras, mil gracias, ¿no? Gracias. Muchísimas. Sí, 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 millones de gracias a quienes nos habéis acompañado durante el primer capítulo de la semana pasada. Mil gracias también a quienes nos habéis enviado los comentarios, el feedback. ¡Qué majos sois, Robianos! Sí, sí, los ha habido buenos, los ha habido sonrojantes incluso. Para ti especialmente, ¿verdad? Se te notaba un poco rojito en el podcast. Que no nos merecemos. Algunos también ha habido malos, porque tiene que haberlos. Tiene que haberlos. Pero han sido muy constructivos. A mí es lo que me ha gustado. Me ha sorprendido que nadie nos haya insultado. Eso es de agradecer, Robianos, que no haya habido... Violencia. Sí, porque, bueno, la verdad es que YouTube últimamente para mí me parece un poco de jaula de grillos, ¿no? Nuevo Twitter. Sí, sí, hay veces que entro y, bueno, es como un mercado persa de la atención, ¿no? Parece que todo el mundo te está gritando, parece que todo el mundo quiere llamar tu atención, a acapararte como sea, ¿no? Y, bueno, yo creo que Real o Virtual llega para ser un momento más tranquilo, ¿no? Sí, y aparte yo creo que los Robianos saben muy bien lo que hacen, efectivamente, sí, sí. Son buena gente, son buena gente. Ahora, en serio, como hablábamos el otro día de broma, no hace falta que os suscribáis, ¿no? Bueno, esto es... viene a decir la filosofía de Real o Virtual, que es, bueno, un momento más de debate, más tranquilito, os vamos a contar muchísimas cosas, como siempre, bueno, como siempre, como la otra semana, como las que vengan, van a estar todos los colaboradores de la semana anterior, con un montón de noticias también, pero eso, no hace falta que le deis a campanitas de momento, ni nada por el estilo. Y ahora es cuando el departamento de marketing te... Efectivamente, efectivamente. Decía, más que nada, porque esta reflexión, me estaba leyendo cosas de Jason Lanier el otro día, que es alguien que hizo lo mismo que Palmer Lacky, pero 20 años antes, ¿vale? El fundador de VPL decía que esto se parecía mucho a la Yusnet, la Yusnet, que era lo que utilizábamos antes. No, a mí no me pilló, ¿eh? No, bueno, pues ahí. Igual no había ni nacido, ¿qué es eso? Nosotros nos conectábamos antes a internet a través de unos cacharritos que teníamos que llamar por teléfono. Ahí se nota... voy a quitar la musiquita para que escuchéis cómo eran antes estas cosas. Ah, pero yo eso también, eso sí lo he vivido, eso sí lo he vivido. Te conectabas a un router o a una BBS, que era que te conectabas directamente a la casa de alguien. Y sonaba, esto, momento viejuner del podcast, pero que era... había una confianza, ¿no? Había una confianza entre alguien al que tú le llamabas. Esa confianza es la que os queremos dar, Rubianos. Estamos aquí, en una salita, juntos, reflexionando sobre un VR. Eso es. Calmaos. Si queréis otras cosas, pues hay otros canales y otras cosas, pero aquí, más relajados. Bueno. Buena compañía. Efectivamente, efectivamente. Y vamos a empezar, como siempre, con las noticias. Vamos a dejar ya de presentarnos. Noticias, noticias de la semana, que ya sabéis que empezar... Vamos a empezar siempre con noticias que tocan la VR, pero, bueno, va mucho más allá. No son exactamente... La rodean, ¿no? Que la bordean. La primera es ese viaje que está haciendo Pedro Mujica, conocedor de la XR como ninguno, conocedor del futuro, porque este sí que vive en el futuro, y vosotros también, Rubianos, le conocéis. Que él habla del derecho a la tecnología, de la genética, está ahí en las naves de Valencia haciendo un trabajo muy necesario, ¿no? Que es el de, vamos a reflexionar qué es lo que viene y cómo viene, ¿no? A nosotros nos gusta lo que hay y toda la técnica, pero él dice, momento, parar ahí. Vamos a reflexionar sobre lo humano que trae, ¿no? Y es, pues eso, la segunda revolución cognitiva, la segunda era de la máquina, la cuarta revolución industrial, y justo esta semana he sacado un artículo que estaba muy bien que hablaba del derecho a la tecnología, que es, cuidado con dejar atrás a personas que no tengan acceso a esa tecnología porque se va a crear una brecha. Es muy interesante, imaginaros que en el futuro las clases, todo el mundo se haga con realidad virtual y que haya gente que no pueda acceder a esa realidad virtual. Pero de pronto esa persona tendrá menos conocimiento y se irá quedando atrás. Bueno, pues eso... Sí, no, desde luego, si la realidad virtual es una herramienta que puede democratizar mucho, que es muy fácil usar, que es muy intuitiva, también tiene que ser accesible, ¿no? Y esa brecha digital habrá que trabajarla. Habrá que trabajarla. Pues ahí está, Pedro. Gracias por esa aportación, Pedro. Muy interesante. Un abrazo. Segunda noticia, que esta la he sacado porque me mola. Yo sé que estas cosas luego a la gente... Bueno, Vero me hace así con la... Efectivamente. Es que se va a estrenar Tesla. Tesla. Tesla es una película nova de coches. Es el Tesla del siglo XIX, principios del XIX. Ahí lo tenéis. ¿Y por qué digo esto? Primero porque me da la gana, porque Tesla mola mogollón, porque era un inventor genial. Segundo, porque el director de esa película hizo el primer guión de una película de Ben Benders que se llamaba El fin, hasta el fin del mundo, Until the end of the world. Y esa película fue una película que habló muchísimo de la OVR. Te grababas los sueños. Es un tocho de casi tres horas. Algún día hablaremos de cine, ¿no? Sí, por supuesto. Tendremos un podcast de películas de cómo se han imaginado la OVR. Y a mí lo que me hace mucha curiosidad ahora es cómo se están imaginando la OVR ahora que la tenemos tal y cual la tenemos. Pues eso veremos. La semana pasada hablábamos de Ready Player One, Ready Player Two. Y de Tron. Y de Tron. Tres. Pues ahora que está. A ver qué se inventan ellos en el futuro. Pero bueno, el cacharro este de Until the end of the world era... Until the end of the world. Era grandecito. Sí, sí. Película de 1999. O sea, 91. Bien. Pues nada, eso está ahí entremezclado. Y siguiendo con el cine, la última noticia de estas que raspan un poco la XR, que están ahí flotando, Dust, Dust Polvo en inglés, es la productora de cortos. Estáis viendo... Hay veces que se nos olvida, es verdad, que tenemos imágenes. Esto es un corto que han hecho sobre el Black Matters, que lo hicieron, yo creo que incluso antes de que llegara el Black Matters, que es, te pones... Voy a hacer aquí un pequeño spoiler, ¿eh? Te pones el visor y puedes ver en primera persona lo que sería aquella... Ser una persona negra. Ser una persona no solo negra, sino ver una persona a la que le ponen la rodilla en el cuello, como le pasó. Y hasta... Bueno, no vamos a destripar, ¿no? Pero es un corto muy, muy potente, ambientado en VR, no VR, pero ambientado en la VR. Y me pareció... O sea, en realidad lo que estamos viendo en el cortometraje es como una persona se pone en los cascos de VR para experimentar esa sensación porque se hacía viral o algo así me comentabas. Eso es, en un punto del futuro hay vídeos virales y este vídeo viral es el que se pone y pasa lo que pasa. La protagonista. Eso es, que es... Para sentirse, ¿no? Toda esta parte de la encarnación virtual, de cómo nos hace sentirnos en la piel de otra persona. El embodiment, todo el rollo que lleva, que es... Bueno, pues eso. Parecían... Esto es el pequeño paréntesis con el que vamos a empezar todos los podcast. Noticias, a priori, que no tienen nada que ver, pero que están muy ligadas con la XR. Y vamos a meter un poquito de música para separar. Sí. Porque ahora sí. Ahora empezamos con las grandes noticias de la semana, que no tienen que ser necesariamente las vuestras, no tienen que ser necesariamente lo más visto en real o virtual, que para eso os vendrá Ramón, y por supuesto que no tiene que ser ni mucho menos lo más escuchado en YouTube ni lo más visto, ¿no? Hay una que sí. Hay una que sí. Hay una que sí. En Twitter ayer estaba como loco todo el mundo con esta. Sí, y además, debería o no estar como loco por este tipo de noticias. A ver, es un rumor, pero a los de la realidad virtual nos gustan mucho los rumores, vivimos de ellos, de lo que decías tú, ¿no? De aquel ejecutivo que se deja casualmente un maletín con una gran noticia y ¡Uy! Se ha colado. Se ha colado. No, pero este, quien lo ha filtrado, como que ya tiene un track detrás de haber tenido razón, ¿no? Con respecto a HoloLens 2 y a las HP Reverb... Sí, las G2, ¿no? Las G2, eso es. O sea que yo creo que podríamos... Pero vamos a decirles de qué hablamos, ¿no? Sí, ¿de qué estamos hablando? De unas Oculus Quest... ¿Las Oculus Quest? ¿Dos? No se sabe, sí, dicen que yo sé... Las estáis viendo en pantalla, Robiano, si vais conduciendo, hemos puesto ahí una... La típica foto, la única foto esa... La única foto. Que decían por ahí... Un render que había por ahí. Que parecía Hello Kitty o que parecían... A ver, son un poco femeninas, sí que es verdad que son... A mí me recuerdan un poco eso, a PlayStation, a... Más gaming, ¿no? Yo eso siempre se lo he echado en cara, quizás malamente, a Oculus. A ver, la VR tiene un concepto gaming. Robianos todos sabéis que la mayoría nos gusta jugar, pero hay un montón de gente también que no juega. Pero atrae mucho, tiene mucha atracción el gaming, ¿no? Entonces, si tú estas gafas... Yo no voy a entrar a valorar si el USB lo tiene a la derecha o a la izquierda, se han quitado un mini jack. O si el IPD todavía no lo tienen, porque puede ser que estemos hablando por hablar, ¿no? Y a mí eso no me... Pero sí que es verdad que puede haber un intento de Oculus de dulcificar este equipo negro, ¿no? Muy técnico. Bueno, pero fíjate que a los de Daydream no les funcionó tan bien. Que me acuerdo que también la intentaron poner con tela, con colores... Visualmente eran mucho más atractivas, eso hay que decirlo. Es verdad. Mira que tienes pico. Y aquí tenemos las pico Neo 2. Las últimas, estas son las Neo 2, que además con el eye tracking y todo el rollo, son blanquitas. Son muy monas. Muchos, bueno, no muchos. Algunas de las críticas que hemos tenido del podcast anterior eran si os veo muy oscuros, además que a Oscar se le ve como un tomate, si os veo muy oscuros. Cierto, cierto. Hoy hemos traído un poco de luz. Nos hemos puesto una... Yo me he puesto una camisa blanca. Yo siempre vengo floral, así que... Bueno, esta morena... Sí. O sea, que equilibramos. Ahora equilibramos. Bien. Bueno, pues eso, que Oculus 2, Robianos, decirnos lo que os está pareciendo. Podríamos jugar a... Y si fuera verdad, pero se nos iría al podcast, ¿no? Totalmente. Esto, lo único que quiero... El matiz, ya sabéis, un poquito más allá. Vamos a ver qué daño le está haciendo esta foto que ha salido a la venta de Quest. El efecto osborne, que alguna vez lo hemos visto en Virtual Pixels o os lo he contado en Regalo Virtual. El efecto osborne en coches quiere decir que la gente va a aguantar la compra hasta el siguiente modelo. Si vosotros ahora mismo no tenéis visor y me preguntaréis a mí, me compro unas Quest, sería de sentido común deciros, parece que están a vuelta de la esquina las otras. Entonces, no os la compréis. Ahí viene una gráfica, viene... Se crean unas curvas que son muy conocidas en ventas, que se llama el efecto osborne, ¿no? Entonces, esas curvas hacen un valle que va haciendo que la gente deje de comprar, pero que se espera, según se va acercando la siguiente fecha, empiezan a comprar otra vez. Y eso al final, pues, acaba donde acaba. Bueno, ¿algo que decir de Oculus 2? Que veremos, a ver qué ocurre. O sea, yo creo que al final intentar un poco, digamos, ese hueco que han dejado las Oculus Go, llenarlo con algo de seis grados de libertad, que sea también económico, que sea ligero, que... Pero a ver qué tal, porque a mí eso de sacar por sacar cada dos por tres... No, pero si no es mejor que Quest... Ya, es que sentido tiene. De guardar, ¿no? La cuestión de la mente debajo de la mesa y decir, nos hemos equivocado. Yo creo que ese no es el juego. Espero, vamos a cruzar aquí los dedos. Que el plátano, banana, cruzar también los dedos. Bueno, otra noticia. Vamos a pasar de rumores y vamos a ir a cosas de verdad. Muñequera Finger Tracking. Una muñequera que ha salido... Sabéis que somos muy fans del I más D, con gente en España, como Quisco, que alguna vez ha entrado con nosotros. Gente, I más D, ¿qué están haciendo para mejorar los cacharros en general de la VR? Uno de ellos son las manos. A mí me gusta mucho porque estáis viendo ahora en el vídeo que es una muñequera, que tiene unas cámaras, unas cámaras, bueno, que están cogiendo los movimientos, que están además de ese learning que tienen de los músculos. Bueno, ellos consiguen hasta 20 posiciones, que no es fácil, no es mucho, tampoco es que funcione como... Bueno, pero son los cimientos de ideas, que luego hablaremos de un montón de ideas que han estado ocurriendo y que algunas se han ido cayendo por el camino. O sea, que esto, a mí me parecía muy interesante traerlo. Sí, lo curioso, yo creo que de esta noticia, aparte, obviamente, ¿quién puede desarrollar este tipo de cosas? Pues las universidades. ¿Qué universidad? ¿Cómo se dice? Cornell University Sci-Fi Lab. ¿En dónde? En... No, esto lo hicieron con la asistencia de la Universidad de Winsconce. Winsconce. Es que quería decirle ahí, Winsconce. Sí. Luego me dirá alguien, no se pronuncia así, pero bueno. Algún día hablaremos de cosas que se hacen aquí en España y en Latinoamérica. Por supuesto. Pero de momento, bueno, ellos son los que lideran en algunas universidades. Luego, curiosamente, hay muchos estudiantes hispanos, porque la mayoría son hispanos, indios y mexicanos, he visto un montón. O sea, que luego, que no nos engañen con los nombres, que aquí hay mucho... No sé si no, hay mucho cruce cultural y fuera. Bueno, quitando las cámaras térmicas estas que llevaba él, entramos en un punto que a mí me hace mucha ilusión. Voy a intentar ir muy deprisa, porque es un tocho. Yo sé que está... Esto daría para un PDF enorme. De hecho, es una hora y diez de PDF el que se marcaron, ¿no? Que es Douglas Landman. Es un tío que lleva con las ópticas durante cinco años. Imaginaos, cinco años de vuestra vida yendo a trabajar para intentar mejorar el barifocal. Que es cuando cojo un plano y pongo un objeto en ese plano y alejo o acerco otro objeto en otro plano, el ser humano discrimina y hace borrosa una cosa y hace borrosa otra. Chicos, han vuelto los PDFs de Oscar. Sé que estáis muy contentos. Aprovechad este momento. Bueno, pero vamos a ser súper cortitos con esto, porque luego a mí me dais. Bueno, el tema de la convergencia y la acomodación. ¿Qué pasa con vuestros ojos cuando os ponéis las gafas? ¿Cuando juntáis? ¿Qué pasa con los músculos de los ojos? ¿Qué pasa con ver borroso algo que está más cercano y ver cristalino el foco cuando lo veis fuera? Bueno, pues esto continuamente se está estudiando y hay que estudiarlo. Entonces, todo el tema del barifocal es un vídeo de hora y diez que tiene el half-dump 2, el half-dump 3. ¿Qué hacemos con los planos de foco? Es al final. ¿Cómo lo conseguimos? Bueno, pues se está trabajando en lentes freeform. Es que el vídeo es genial porque tiene de todo. Entonces, se me están yendo las ideas porque tiene ópticas que eléctricamente las habilitas. Y entonces, tienes muchas ópticas una detrás de otra y según se van encendiendo unas y otras vas creando planos focales. Eso lo han intentado. También han intentado mover las pantallas. Y hay mucho en el vídeo, salen muchos y lo que sonaba. Y pesaba dos kilos el casco. Bueno, era una locura. Al final, se dieron cuenta que lo borroso tenían que volver a imaginarlo. Que el ordenador no estaba haciendo la técnica para hacer algo borroso. Y tuvieron que empezar a enseñar al ordenador con Machine Learning cómo se hace lo borroso. Cómo es una figura borrosa. Porque no es sólo hacer borrosa la figura. Es hacerla como nuestros ojos la hacen borrosa. ¿Vale? Esto es una locura. Seguro que a Jota le encantaría hablar de eso. No, seguramente. Que le molen las ópticas y todo esto. Al final, todo el vídeo termina en el Neural Net Learning. Que es explicarle al ordenador algo que lo aprenda y que luego lo ponga en funcionamiento continuamente en tiempo real. Mientras nosotros nos está ocurriendo cómo sería el barifocal sin eye tracking. Que eso ya es para... Te explota el cerebro. Yo sé que la mayoría nos estáis enterando de la mitad. Pero bien, es un aperitivo que yo intento dejar ahí. Pasamos a otra cosa. Mariposa, ¿no? ¿Pasamos a R? Pasamos a R. Damos el salto a la R. ¿Cuál es el futuro de la VR? O de la R. ¿Cuál es el futuro? Ahora sí, sin avisar. Está acá. Tal cual. Para ti el futuro... Vamos a ponerlo de otra manera. ¿Qué es lo que tiene todo el mundo en su casa? Unos cascos de VR seguro que no. No. No, no. Pero tienen... Móviles, ordenadores... Vale. Gafas. ¿Qué les llega a través de esos móviles? Luz. Madre mía. Yo qué sé. Esto es muy críptico. Información. Bits. Vale. ¿Por dónde viajan esos bits? ¿Por dónde viajan la información? ¿Cuál es la autopista de información? Se llama... ¿Electridad? Inter... ¿Yo qué sé? Internet. Robianos, internet. Todo el mundo en su casa tiene internet. Todo el mundo... Teléfono. Todo tiene internet. Vale. ¿A dónde quieres llegar? Pues que el futuro de la realidad aumentada, virtual o todo, es que te llegue por internet. Es que tú entres en una página web y que te enfrentes a la realidad virtual o aumentada de esa página web. Desde tu propio navegador. Eso es. Pero ya se lleva años trabajando en esto, ¿verdad? ¿Qué ha pasado ahora? Pues ha pasado que hay más navegadores, además de Mozilla, que están utilizando la API de web XR. Imaginaros entrar en casa y que ya todo ese... que no tengas que bajarte el programa, sino que ya venga todo incluido dentro de la página web. Que tú entres en la página web de una tienda de muebles, te pongas los cascos a... lo que sea. O sea, cascos aumentados, cascos mezclados, mixtos, batidos, lo que tú quieras. Eso saldrá ahí y tú tendrás el mueble en tu casa, IKEA, lo que sea. Bien, ese es el... para mí ese es el futuro. El futuro, además, como aquí en Real Virtual siempre hemos dicho, el futuro de la AVR será móvil o no será, pues yo creo que hay que añadirle, será internet o no será. Sí, tiene que estar conectado. Tiene que estar. Vendrá el 5G, el 6G, nosotros nos iremos haciendo mayores. Entonces, el capítulo número 5.000 de este podcast, de Puerto Cero, ya estará allí. Y os llegaremos a nosotros a través de internet, como os llegamos ahora, pero en volumétricos, yo que sé, bueno, lo que sea. Pues eso, que WebXR de mochilla ya lo tiene Samsung, el navegador de Samsung, uno más que se apunta y hay unos dinosaurios. Muy bonitos. Muy bonitos, porque de momento la R es todo muy funcional, sabéis que no hay grandes, grandes enormidades, grandes wowes. En el retail lo están utilizando mucho, la propia plataforma de Shopify ya tenía formas de, digamos, de que los propios compradores tuvieran un sistema para enviar fotos y ellos les hacían el modelo 3D para que pudieran ponerlo en la tienda. O sea, que ya hay grandes plataformas que están apostando por ello. Cuando yo decía grandes me imaginaba a Sword Art Online, el último, todos jugando en la calle, pero con la calle, un slam de la calle, con sus texturas de medievales. Y vas andando por la Gran Vía de Madrid y es todo medieval y hay dragones. A eso voy. Llegaremos allí. Que no era tan grande. Bueno, pues fuera. Ya nos llega, vamos a ponernos ahí, ya nos llega internet, ya nos llega la AR por las redes y tenemos un paper, y aquí ya es, esta es mi última de verdad, de los PDFs. Es que ha salido mucho esta semana, es increíble. Ha salido el High Resolution F&D Expansion for Holographic Displays. Ahí queda eso. Esto que viene a decir... Lo pondremos en la descripción. Sí. Esto viene a decir que, más que nada, ¿por qué no tenemos las gafas aumentadas del tamaño que queremos? ¿Por qué no tenemos una Ray-Ban tal cual? Porque es imposible. Porque es imposible. Y esto lo llevamos mucho tiempo en realidad virtual diciéndolo. ¿Y por qué es imposible? Porque hay una ley que se llama la conservación del F&D o F&D. Yo no sé francés. F&D. F&D. Bueno, eso los ópticos lo saben porque es lo primero que se enseña, que eso estáis viendo en pantalla. Es un... Viene a decir... Yo sé que esto ahora os explotará la cabeza. Así que, Jorge, ponlo poco. Porque esto yo creo que echa la gente. Pero esto viene a decir que la luz entra por un sitio, a un ángulo y en un área determinada, pues tiene que tener su relación con la salida. Ese ángulo de él con ese área. De entrada con el de salida. Ahora mismo, si es pequeñito, tiene que salir pequeñito. ¿Vale? Lo que tú no puedes hacer es jugar con la luz como te diera la gana. Hay unos límites. Ahora mismo, el iVox, que esto lo leeréis mucho, es... Tú mueves el ojo, todo lo que ve tu ojo se llama el iVox. ¿Vale? La caja de ojo sería. Bien. Ahora mismo, el campo de visión que nos gustaría tener de 90, ¿no? Cualquier gafas de estas tú puedes ver 90, tiene un iVox de un milímetro. Por ejemplo, no puedes mover el ojo más de un milímetro a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo. Porque perderías la visión. No es que te quedes ciego, que dejes de ver. Claro. Dejas de ver el efecto. Lo que han conseguido ahora es aumentarlo a 10 con estas técnicas. El High Resolution Expansion. Que esto al final no es nada que meter una especie de filtro antes de la lente para generar. Esto, un día haremos un gran podcast, súper mega hardcore, que lo estamos preparando, donde no nos enteraremos nosotros mismos ni de lo que hablamos. Pero bueno, que al final es eso. Quedaros con la ley de la conservación del attendee, porque es muy importante leerla por encima y si no, nos preguntáis. Me ponéis en el comentario, yo os dejo ahí mi oscar.realovirtual.com y os mando un PDF personalizado, si queréis. Podrías venderlos, venderían como churros. Nada. Juegos, ¿no? Juegos, pasamos a juegos. Vamos a pasar a juegos, porque ya hemos hablado de la técnica, hemos hablado de cómo están las novedades. Bueno, el juego, hay dos noticias grandes. Una es... Grandes o que hemos decidido contar, realmente, ¿no? Una grande y otra es más fricada. Sí, sí, que hemos filtrado. De las nuestras. Una de las, no grande, pero volvemos, esta es la semana del rumor, son rumores, son rumores, todos son rumores. Entonces, un actor italiano de doblaje que se llama Luca Ward, que es la voz del protagonista de Sam Fisher, que es el de Splinter Cell. Bueno, pues el tío ha dicho que efectivamente viene uno, viene un Splinter Cell. O sea, que ha hablado de más, ¿no? Sí, ha hablado de más. El problema de esto es que dos o tres personas, luego, en alguna página, en algún, no sé, en algo... Sí, en algo dicen que es VR y de repente explota todo esto y como siempre queremos juegos y triple A, se ha dado por hecho que Splinter Cell va a llegar en VR, cosa que nadie ha dicho. Y claro, ya hilando, hilando y tirando de esa cuerda, llegamos a que Ubisoft estaba haciendo otro juego también. Cierto. Que ya dicen, bueno, pues ya que estamos, decimos que es Assassin's Creed. A mí estas cosas, y sobre todo en tercera persona, yo no la veo. Sería genial, ¿no? Sería genial tener un algo así. Pero a mí me gusta mucho Zelda. ¿A ti te gusta Zelda? Sí. Sí. Bien, pues en Zelda... Pero me gusta más, por ejemplo, la del Príncipe de Persia. Tengo ganas de la location base que han hecho con Ubisoft. ¿El Príncipe de Persia? Sí, ese tiene buena pinta. A mí lo de la daga con el tiempo y tal, lo quiero probar. Pero te estás metiendo con Zelda. No, 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 nadie se mete con Zelda. Menos delante tuyo. Zelda y luego el resto. Bueno, pues Zelda metió la pata... Un actor de doblaje dijo que venía Zelda 2, que no tiene nada que ver con VR, esto es un paréntesis. Pero para que veáis que los actores de doblaje, como cualquier otra persona de una producción, firma una cosa de jamás en la vida poderle decir nada porque si no vendrá la mafia calabresa y me secuestrará a mis hijos y mi... Lo que han firmado los de Horizons, por ejemplo, ¿no? Lo que hemos firmado nosotros que no os podemos contar todavía. Pues eso, ¿vale? Si eso yo ahora de repente empiezo a soltar aquí, pues se puede malinterpretar y que luego me pueden meter una buena denuncia y acabarán en el pano. Entonces, bueno, yo estas cosas que hagan ellos lo que quieran. No les doy mucho crédito, además. En Real o Virtual nos gustan los datos, la ciencia... Y no tanto el rumor. Y el rumor, pues oye, que venda el tomate, ¿sabes? De la web. Segunda noticia. Dreams. Dreams, los sueños. Bonito, me encanta. Es el sueño mojado de buena parte de Real o Virtual. El sueño lúcido. El sueño lúcido. Es el poder hacer lo que quieres con unas herramientas que están dando, muy profesionales, con un acabado estupendo. O sea, la gente está haciendo auténticas maravillas. Lo que pone de evidencia cuánto se necesita en el mundo del gaming... Los artistas. Los artistas, los moders. Darle la libertad, hacer con esto lo que vosotros queráis. Que eso para mí ha sido una máxima siempre, ¿no? Que es tú invéntalo que ya haré yo con ello lo que me dé la gana. Confía en la gente, confía en la propia comunidad, que sepa ellos, que quieran seguir expandiéndolo y lo crean. Pero le tienes que dar buen material a la comunidad para que pueda hacer esos mods. Eso es. Pues gracias a vosotros, gracias a la comunidad, están haciendo grandes cosas. Para mí, yo me reía, porque lo estaba leyendo y me estaba imaginando. Digo, esto es un simulador de abogados, de denuncias. O sea, van a empezar a caer denuncias una detrás de otra. A alguien se le ha ocurrido hacer Beat Saber. Vale, tú haces Beat Saber con Dreams. Eso significa que acabas de abrir la puerta a subir cualquier canción. Todo aquello que no nos deja Beat Saber y que no nos deja la industria discográfica. Que es, yo quiero jugar a Beat Saber con mis canciones, no con las tuyas, con la mía. Porque me aburre tus canciones, pero me flipan las mías. Bueno, eso no te lo dejan. Sin embargo, en Dreams tú le puedes subir lo que quieras. Con lo cual, va a haber una cantidad de abogados que yo creo que ahora está... Ya están tomando nota, ¿no? Ya están tomando nota diciendo, este ha subido estas texturas, este ha subido esto... Porque todo tiene copyright. No, no, todo tiene copyright. Si tú te bajas ahora mismo un muñequito de lo que sea en 3D, tiene un copyright. Otra cosa es que el diseñador ya ha dicho, open source. Os dejo usarlo bajo los 4.000 tipos de copyrights open que hay. Los creative commons. Vale. Bueno, pues ahora mismo nos estamos saltando de eso, que mola mucho. O sea, ahora mismo es el surf. Estamos surfeando la ilegalidad a legalidad con Dreams. Bueno, pero esa es la parte mala. Yo creo que la parte buena también es que va a haber mucha experimentación, ¿no? De cosas específicas de VR que se creen ahí nativamente. Y yo tengo curiosidad si algún roviano está por ahí con ganas de probar y de hacer alguna cosilla, que nos cuente, ¿no? Oye, hacer algo de Rob. Molaría. Hacer algo... Yo lo dejo ahí caer, ¿eh? Pero molaría... Haced un Oscar pescando PDFs o algo así. Ya empezamos. No, no. Molaría que hicierais una herramienta como las que nosotros hicimos sobre... Vamos a ver cómo se ven las PSVR de verdad. ¿Vale? Hacer un... El FOB, hacer algo de eso. Hacer un... Algo de VR. Claro. Algo honorífico para la VR. Un test. Un test Snellen para las PSVR. Snellen. Como las ópticas. Para leer. Cuánto te alejas y cuánto dejas de ver las letras. Hacer un test. Que somos técnicos. Que somos real o virtual. Que nos flipa. Haced un PDF. Haced a Oscar pescando PDFs. Hacer... Hacer... Hacer algo bonito. Porque yo creo que esta plataforma se da para ello. Para hacer cosas bonitas. Y buenas para la VR. Y a ver qué sale. Bueno. Pues yo creo que... Estamos ready. Que estamos... Para las secciones. Estamos ready. Yo creo que podemos empezar a... A llamar a gente. A llamar a gente. Vamos a coger el avión. Vamos a coger el avión. Y vamos a irnos a un sitio que está bastante lejos de aquí. Y eso que dice que... Que cuando... Cuando la Tierra se termina... No termina. Porque existen las barcas para seguir. Eso que decía. Lo decía martes y trece. Bueno. Montémonos en un avión. En una barca. En lo que tú quieras. Crucemos el Atlántico. Bueno. Pues esta música que ya dijimos la semana pasada. Que significaba que cogíamos una barca. Un avión. Lo que sea. Y que cruzábamos el Atlántico. Y nos íbamos a Santiago de Chile. Donde estaba Oscar Cartagena. Que es nuestro... Corresponsal en Latinoamérica. De todo lo que está pasando allí. Que es enorme. Y que nunca habíamos hablado hasta ahora con ellos. Y nunca os habíamos invitado a participar tan activamente. Oscar. Es... Es tu gran momento. Están ahí. Aquí estamos. Hola Vero. Hola Oscar. Hola Robianos. Espero que estén todos muy bien. Bueno. Yo acá. Con bufanda. Yo sé que ustedes están allá en medio verano. Pero acá estamos en pleno. Hoy... Es mucho frío. De hecho. Hoy ha sido el día más frío del invierno. Pero... Del vuelo que ustedes tomaron a través del Atlántico hasta acá. Vamos a agarrar otro vuelo. Y nos vamos a ir a una zona donde siempre es verano. Que es República Dominicana. Qué bueno. La empresa a la que vamos a hablar hoy. Es una empresa de República Dominicana. Llamada Guppy. Entonces esta empresa constituida por estas dos personas. Que me parecen súper innovadores. Hace un par de años. Desde el principio del 2018. Decidieron armar. Más que un servicio. O una empresa que se dedicara a hacer servicios. O sea. Hay cientos o miles de personas que conocemos que prestan servicios de realidad aumentada. Ellos decidieron lanzarse con una plataforma. Ya. Y armaron su propia plataforma. Su propio sistema basado sobre ArcKit y sobre ArcCore. Y ellos actualmente prestan servicios obviamente a través de la plataforma. Que siguen construyendo. Todavía no lo lanzan al público. Pero tienen varias cosas muy interesantes. Ya. Como en el video que estamos viendo. Uno de los principales atributos que ellos tienen. O parte de su propuesta de valor como plataforma. Es que ellos son los únicos en el mercado. Que te dan la facilidad de poder crear portales de realidad aumentada. Con solo point and click en un estudio basado en un web que ellos mismos construyeron. Ah que bueno. Entonces es súper interesante. Porque ellos hoy en día están abordando fuertemente la industria del real estate. Ya. Todo lo que es poder a través de los portales mostrar departamentos o mostrar lugares. Ya. Y tienen una serie de planes en un roadmap que yo estuve conversando con Francisco. Que me pareció súper interesante. Ellos quieren implementar una serie de cosas como machine learning. Quieren implementar blockchain dentro de la plataforma. Están construyendo de la base de esta plataforma un SDK. Para poder trabajar en otras aplicaciones o en otros software. Están también haciendo bastante esfuerzo en levantar la plataforma para web AR. Ya que estaban hablando antes justamente del potencial del browser based. En realidad aumentada. Y también tienen unas ideas de levantar asistentes virtuales. Con inteligencia artificial. Todo montado dentro de esta plataforma y este estudio que tienen. Y me parece interesantísimo. Sobre todo viviendo desde Centroamérica. Que es como una de las... Si pensamos que Latinoamérica o Sudamérica está perdido en la industria. Centroamérica está un paso más allá todavía. Entonces es muy emocionante que estén tomando este camino. Que hayan tomado el desafío de lanzarse con una plataforma para desarrollar contenido. Es increíble. O sea que el machine learning y todo el tema de aprendizaje neuronal, automático. Es universal, ¿no? Por lo que vemos. Se está haciendo en todo el mundo. Es la última tendencia, ¿no? Si no estás ahí... Tiene muy buenas sinergias con la crisis. Si no estás ahí no existes casi. Pero desde luego que hayan creado una plataforma en vez de ser solamente servicios. Es súper interesante. Sí, jugadísimo. Me parece muy jugado. Ellos actualmente están en proceso de crecimiento, están en proceso de expansión. Ya prestan servicios en Brasil, en Canadá y en Estados Unidos. Justamente abordando el tema, sobre todo el real estate. Y tienen mucho énfasis ahora, están enfocándose fuertemente en educación. Quieren trasladar como parte de su plataforma y crear un área específicamente enfocada en educación y herramientas para poder potenciar la educación con realidad aumentada. Entonces, hay unas ideas buenísimas. El equipo se ha comprobado capaz. Tienen un resultado bastante bueno a nivel de calidad. Y, bueno, los dejo invitados a que conozcan a esta empresa. Se llama Guppy. Igual el link va a quedar en el video del futuro. ¿Ya? Entonces, eso es el show que es de empresa de esta vez. De las otras cosas que les voy a hablar, en vez de eventos, esta vez les voy a comentar sobre unas convocatorias que afectan a Latinoamérica. Las convocatorias me refiero a maneras de conseguir ya sea educación, mentoría o financiamiento para levantar proyectos innovadores. La primera de las convocatorias que vamos a comentar es este que es el desafío de aceleración, financiamiento y distribución para Latinoamérica de la factoría de industrias creativas que está en España, casualmente. Ellos están lanzando este programa de aceleración, financiamiento y distribución para Latinoamérica orientado a proyectos innovadores y emergentes que generan el tejido productivo en los sectores incluidos en las industrias culturales y creativas. Se enfocan en lanzar el mercado de iniciativas o proyectos culturales y creativos de toda Latinoamérica. Entonces es interesante porque ellos plantean una serie de actividades de formación y de mentoría y de acceso a financiamiento. Te crean redes, obviamente, y te ayudan a incubar un proyecto. La convocatoria esta cierra el 4 de septiembre, o sea que hay bastante tiempo todavía para postular. Y la página web se las voy a dejar también en el video. Y el otro desafío y el otro... Perdona, solo un segundo. Este es, porque has dicho, está basado aquí en España. O sea que es a nivel mundial o es exclusivamente... Exclusivamente para Latinoamérica. Eso es muy interesante. Correcto. Eso es muy interesante. Hecho desde allá para impulsar el tema en Latinoamérica. Lo cual, obviamente, es muy interesante. Desde aquí animamos a todos los rovianos, o gente que acabáis de... Con que veáis dos segundos del podcast ya sois rovianos, ya los consideramos de la familia. Entonces, para toda la familia de Real o Virtual, que esté ahora mismo en Latinoamérica, es el momento. Si os gusta la R, es una gran forma de aprender y de tener a alguien que os diga, bueno, cómo empezar. Cómo empezar y eso. Y generar redes, que es crucial en el principio de cualquier proyecto. Y la segunda convocatoria, que es la que les voy a comentar, que es que en el programa pasado les estuve comentando justamente que el Banco Interamericano de Desarrollo tiene mucho énfasis en el tema de la economía naranja e impulsar Latinoamérica en esto. Y estuve investigando un poco y descubrí que hay un desafío de innovación más allá del turismo, que es un desafío de innovación, valga la redundancia, que lo promueve el Banco Interamericano de Desarrollo, el BIDLAB, que tiene un Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene un laboratorio de innovación y la Organización Mundial de Turismo. La idea que tiene busca identificar modelos de negocios para transformar y revitalizar el sector turístico en Latinoamérica. Uno de los temitas aquí es que la postulación cierra el 31 de julio, pero el desafío es muy interesante porque intenta identificar innovaciones en dos categorías específicas, que es el desarrollo de las fuerzas laborales del turismo para poder prepararse para cuando vuelva el turismo posterior a la pandemia. Y la sostenibilidad ambiental, haciendo mucho énfasis en el tema de la economía circular dentro del ámbito turístico, en cómo reciclar y cómo hacer que tener la menor cantidad de impacto ambiental con eso. Está enfocado para aplicantes de sectores públicos y privados para aplicar proyectos en uno de estos 15 países. Atención. Bahamas, Barbados, Belice, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Surinamí, Trinidad y Tobago. O sea, básicamente todo Centroamérica es donde se espera poder implementar estos proyectos de turismo que son los otros. Que como en España, todos esos países, según me lo ibas diciendo, me iba imaginando yo las playas de cada uno, el turismo tan importante que tiene cada una de esas zonas. No, España, nosotros somos un motor de turismo, quizá demasiado, quizá demasiado. Quizá demasiado, sí, porque cuando falla, como ahora en el COVID, nos hundimos en la miseria. Pero bueno, es muy importante el turismo. Yo creo que es una de las grandes motores de la R y de la VR. Yo creo que el principio de la VR siempre era el video 360. Claro, vete a las playas de no sé dónde, en 360, ves el cocotero, ves la esta. Pero también pueden servir para concienciar. Es del tipo, ves una selva y le empiezas a meter, pues eso, ¿no? ¿Cómo sería si la descuidáramos? Se pueden hacer campañas, digamos, para que sea ecoturismo y cosas de estas. Para que sea turismo, para que lo cuidemos, para que no desaparezca. Seguro que es una convocatoria interesante. Qué pena que sea tan pronta la fecha. Qué pena que está tan encima. Hay muchos, seguro que hay desarrolladores que están trabajando en ello. Bueno, pues ya... Sí, y en Centroamérica mismo. Yo conozco gente en Barbados que tienen un portal de turismo, justamente como una agencia de viajes, y muestran todo a través de Realidad Aumentada. Una de las posibilidades que tienen a través de la misma página es de ver los resorts a donde te vas a quedar en Realidad Aumentada y estos lo levantan con drones y fotogrametría. Entonces, el resultado es increíble y es fotorrealista. Bueno, pues eso deberíamos hacer un seguimiento, ¿no? O sea, cuando alguno... Bueno, cuando Óscar, tú, por ejemplo, nos estás diciendo, ¿hay un concurso o hay...? Intentar hacer el seguimiento para saber quién ganó al final o qué ideas surgieron de ahí dentro de un tiempo, ¿no? Si, Óscar, te enteras de algún aplicativo, de alguien que entró y se benefició de estas ayudas, de estos concursos, para ver, para ver, porque ya sabéis que la XR es experimentar, pero a través de la vista. Y así empezamos a darnos cuenta del nivel que tenemos todos. Exactamente. Y en qué exactamente se está innovando también. Hay muchas cosas todavía por hacer en este futuro mundo. Entonces, ese es mi resumen de esta semana. Hasta la semana que viene, donde les traigo otra empresa interesante y otras convocatorias o algunas noticias o eventos. Vamos a ver qué pasa. Genial. Muchísimas gracias, Óscar Corresponsal, muerto de frío, que te tenemos ahí, además, en la terraza. En la terraza. Hoy en la terraza. Casi se ve a Papá Noel por ahí flotando, mientras nosotros aquí hemos tenido que poner aire acondicionado porque nos estábamos achicharrando. Estamos en polos en los lados opuestos, muy lejos. Bueno, ojalá pronto nos podamos estar todos juntos en el mismo espacio. Estamos muy lejos, pero estamos muy cerca. Estamos muy cerca, Óscar, que tenemos casi aquí que te podemos tocar. Bueno, pues un abrazo muy grande, muchísimas gracias por todas las noticias. La semana que viene volvemos a cruzar el charco y nos presentamos allí contigo. Por favor, nos vemos. Que estén bien, Robianos. Chao. Gracias por el apoyo. Bueno, pues esta música, como os dijimos la semana pasada, venía a presentaros a vosotros, a los Robianos, a la comunidad. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué es lo más leído? ¿Qué es lo más visto? ¿Cuánto os habéis insultado entre vosotros? ¿A quiénes hemos baneado del foro? ¿A quiénes...? Bueno, no, a lo mejor no. Esa parte negativa no. Pero si los Robianos son muy buenos, hombre. No sé para qué haces esas cosas. Vamos a dejarlo ahí. Pero bueno, si tenemos en las cartelas lo que nos estáis viendo visualmente, habéis visto que hay como un angelito y un diablito, porque sabemos que también son muy buenos críticos, ¿no? Buscan las noticias más jugosas, las reviews más duras y quieren opinar y tienen mucho que contarnos, ¿verdad, Ramón? ¿Estás por ahí? Hola, Óscar. Hola, Verónica. ¿Qué tal? Buenas. Muy buenas. Muy buenas, muy buenas. ¿Qué nos tienes hoy? ¿Qué nos tienes preparado? Bueno, ya sabéis, tengo muchas cosillas ahí interesantes. Y antes de nada, pues eso, quiero daros la bienvenida a la comunidad, vuestra sección de Puerto Cero. Y antes de nada, pues siempre os traigo aquí una fotillo, como ya decimos en el programa anterior. En este caso, es del Mobile World Congress 2017, probando con Gear VR más tecnología, DoctiDrag, que da posicionamiento de manos y de pies, como podéis ver, también del visor. Y yo era ahí un gigante en una ciudad en la que podía aplastar con mis pies a diferentes objetos, lo cual, como os imagináis, muy divertido. Y la verdad es que he hecho de menos este tipo de eventos, de probar todo tipo de hardware. Pero ya volverán, seguro. Volverán. O sea, que eras Godzilla. Qué bueno. Estabas jugando a Godzilla. Harold Silla. Sí, sí, sí. Se lo curraban, ¿eh? Para ser guiar vía y tal, la verdad es que estaba genial. No voy a hacer ningún comentario de ser castigo hoy. Venga. Me parece bien. Godzilla, seguimos. ¿Qué se cuentan los rovianos? Pues comenzamos con nuestro primer apartado, que es las noticias más leídas en la última semana. En primera posición tenemos la precompra en Amazon España. Y en más proveedores de HP Reverb G2, visor que la comunidad espera con muchas ganas al tener un precio más contenido que otra alternativa. Sobre todo si hacemos la precompra, pues son 100 euros menos, lo que lo deja en 599 euros. Se están tirando a la piscina como salvajes rovianos. Esperad a que las tengamos, a que os digamos cómo son. Que luego, bueno, haced lo que os den. Muchos están esperando, yo creo que, pero hay mucho interés por estas gafas. HP yo creo que ha hecho un buen trabajo y estamos deseando tenerlas por aquí. Que sí, que guay. Pero que ansiedad viva, ¿sabes? Ah, pero si ya sabes que los rovianos son ansiedad viva con estas cosas. Pero la clave es ese descuento que llamo a hacerlo y aparte que luego puedes cancelar si ves otra cosa interesante. Porque esto, como sabéis, llega a otoño. O sea, que todavía hay tiempo. Puede pasar muchas cosas aquí a otoño. Hay mucho verano. Sí, ya ves tú. Bueno, venga. Seguimos. En segunda posición tenemos Dreams, que ya habéis hablado antes de él. Un hito para la industria de la radio virtual. Y si no, preguntarle a Sello, nuestro compañero Hugo, lo que os diga. Ya vive ahí. Sello se ha hecho su casa y ya vive ahí. Se ha hecho a su mujer, a su hijo. Luego tenemos en tercera posición lo más esperado, uno de los más esperados de este año, Star Wars Squadrons, que llega el 2 de octubre y muestran más detalles sobre cómo funciona la dirección de energía y las particularidades de las naves, que habrá cuatro tipos en cada bando. Y ya las últimas dos novedades relacionadas con Oculus, que son esa filtración que ya habéis hablado, de ese nuevo quest. Y la versión 19 del software de Oculus, que introduce cosas como los grupos públicos para ocho jugadores o usuarios. Y la nueva opción para unirse directamente a las partidas, sin tener que andar ahí entrando al juego y demás. Y yo os quería preguntar aquí si veis útil esa nueva función de unirse juntos. Yo la he probado con una persona solamente y yo creo que sí que era útil. Pero claro, dos. Ahora que hay la opción de ocho, cuantas más personas, más jaleo puede ser. Yo me reservo. Para mí, todo lo que se acerque a Oasis, mejor. O sea, que al final puedas quedar y que te metas directamente con todo el mundo y que no haya que estar con interface, menús intermedios. Espérate que me he perdido, que me entro en una sala, el hall. ¿En qué hall estás tú? Pues no te veo. Yo estoy en otro hall. Anda, que no me pasó a mí eso. Pero si estoy yo dentro, pues yo no te veo, pues yo no te oigo. Tenemos que quitar esas capas de dificultad y hacerlo como quien queda en un bar y tú entras en un bar y te ves. Y punto, pelota. ¿Vale? Eso es. Además que suele dar problemas a la hora de montar las partidas y además siempre ese tema es que pierdes más tiempo intentando molestarte que la partida. No, es una locura. Es una locura. Los que hemos intentado, acordaros, y Ramón y yo hemos intentado algunas cosas de esas. Al final acaba otro que no entra, que se va, que el micro... Bueno, bueno, pero aún así. No, no, no. O sea, aún así mola, aún así mola. Sí, es un buen paso. Optimismo. Pues sí. Continuamos y aterrizamos ahora en lo más comentado. Ya sabéis, nuestro segundo apartado. Apartado que aún a noticias, temas, artículos, los más comentados, como digo. Y como no, lo más comentado está siendo ese supuesto nuevo quest del que posiblemente sabremos más en el Oculus Connect, que será digital y que es de esperar que sea a finales de septiembre. Y además de lo de Reverge 2, que lo hemos comentado antes, y lo de Dreams, que por cierto, como os decía antes, Hugo lo está analizando y ya tiene muy buenas impresiones, sobre todo por la optimización de cómo está hecho, el tema de las experiencias que ya había, todo en realidad virtual y que funcione igual de bien. En unos días tendréis la review. ¿Cuándo sale la review? Bueno, eso cuando sea posible. Seyo, no te vamos a meter prisa. Tienes dos días, como mucho. Si no, vamos a tu casa y te ponemos una cámara y nos lo cuentas. Vale. Más. Luego tenemos también, como lo más comentado, el artículo, el primer episodio de Puerto Cero, que bueno, ahora comento, y la nueva actualización gratuita de No Man's Sky, que convierte el título en esa experiencia más de juego de terror, que nos puede recordar un poco a The Ad Space, incluso por el tema de las naves y el espacio. Y bueno, por mi parte, quiero dar las gracias a todos los que habéis compartido y comentado y habéis dado feedback de este primer episodio, que al final es uno de los más comentados y espero que os animéis y sigáis haciéndolo. Ya sé que habéis comentado antes al principio, pero no sé si queréis añadir algo más. Es que yo me da miedo porque es como que estoy súper contenta, pero sé que luego en algún momento algo nos dirán, pero me mola que las críticas sean constructivas. Queremos feedbacks y en algún momento dado es muy coñazo. Si queréis que nos metamos más con los cascos de Ramón o que le cortemos el rollo de los PDFs a Óscar o que me haga preguntas raras, Óscar, decírnoslo. Nosotros encantados. Yo creo que digamos lo que digamos, va a ser utilizada en nuestra contra. Hicimos uno bueno, que este sea igual y ahí, al ralentí, al ralentí. Pero bueno. Pero se agradece a Robianos, gracias, ¿eh? Claro que sí, claro que sí, porque sin Robianos no somos. Deberíamos dejar de decir la palabra tanto, Robiano, porque al final la vamos a quemar. ¡Compañeros, compañeros de la VR! No sé. Correcto. Me ha salido así. Pues saltamos al tema de la comunidad. Y en esta ocasión, en vez de, si os acordáis, eran guantes ápticos la semana pasada, pues en esta ocasión he cogido un tema, bueno, lleva mucha gente nueva. En este caso, como veis, en el mismo título del tema que ha creado el usuario Terminus, pues novato total indica. Él pone, quiero, o sea, cómo probar la VR y otras dudas, ¿no? Y en este caso nos habla de que está interesado en comprar Quest y que si le gustará la realidad virtual, dónde probarla. Él mismo sugiere el tema de los arcades, pero ya sabéis que no todos están abiertos en estas circunstancias. Y bueno, por mi parte quiero comentar que estoy seguro de que le gustará la realidad virtual, tal y como ya le respondieron otros usuarios, y que efectivamente un arcade, un local recreativo de realidad virtual, es un gran lugar para probar la realidad virtual. Y al final lo importante, para hacerse una buena idea del potencial de la VR, es que tanto el visor como los controladores tengan posicionamiento absoluto, los save-toff, y no probarlo con carboards porque no te vas a llevar una idea de... Esa es palabra prohibida aquí. Pero ¿quién ha dicho carboard? Pero bueno. Ha venido a muy buen sitio para informarse, porque yo creo que en realidad virtual también queremos que venga gente completamente novata, es decir, todos hemos sido novatos en algún momento, tenemos mucho interés y aquí esto es un sitio friendly, ¿no? Como decimos, amigable. Hombre, claro. Queremos que todo el mundo se interese por la realidad virtual y que nada, ninguna pregunta es tonta, nada es obvio, cualquier cosa es buena preguntarla y vamos a estar, vamos incluso, voy a hacer una promesa, vamos a hacer una sección para esa gente nueva que llega y que le podamos resolver todas las dudas de la mejor forma posible, porque ese es el compromiso de Real o Virtual, que la realidad virtual llegue a todo el mundo. Entras a Real o Virtual como un novato total y sales con un PDF debajo del brazo diciendo Os voy a divulgar, chavales. Y terminas haciendo un podcast aquí. Todos hemos sido novatos, todos, tú, yo, Jorge, que está ahí. Yo hay días que digo que sigo siendo novatos, es que hay cosas que hay que irlas aprendiendo constantemente. Claro que sí, claro que sí. Os lanzo la pregunta que yo, antes de que termine la sección, que es, porque es una pregunta, como él dice, te entres a un quest, pero sabéis que está ese nuevo quest ahí por ahí y hay mucha gente que se pregunta, oye, ¿espero o no espero? Eh, 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 efecto Osborne, efecto Osborne. Es así, es, este leak, yo no sé quién lo ha hecho, pero le va a hacer un daño a Quest que alucinas. Porque si es verdad, eh, es verdad, con lo cual no te lo compras. Y si es mentira, la gente no se lo va a comprar porque viene el nuevo o no viene el nuevo, o sea, yo creo que es un desastre estas cosas, de estos rumores, yo no sé a santo de qué, pero bueno, oye. ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? Yo a este hombre, que le vas a decir, sentido común, oye, que viene algo. Espérate, ¿no? Espérate, espérate. Sí, según los rumores que surgieron antes, hablaban de 2021, que se había retrasado el visor, y ya sabéis que las fábricas chinas, hablábamos en el programa anterior, que se estaban acelerando, con lo cual es posible que te quedes tiempo esperando si no lo coge ya a Quest. Estas cosas, pues... Estas cosas van... No vale, pajaron mano que siguen volando. Píllatelas ya, que las vas a disfrutar seguro, que siempre va a haber mejoras. Vamos, yo no me planteaba pasar la cuarentena sin un Ascuesto, o sea que... Yo le diría que se prepare para la que viene seguramente en septiembre, todo hay que decirlo, y que se las pille lo antes posible. Que empiece a disfrutarla. Como decía, en su anterior Connect, la VR es ahora, así que a dar el salto, mucho ánimo. Esa es buena. La VR lleva siendo ahora desde 1984, por ahí. Sí, la VR lleva estando muerta desde que nací, en plan, días sin decir que la VR ha muerto, pero... Bueno, muchísimas gracias. Ah, bueno, tenemos la encuesta, si tenemos la encuesta. Claro, la encuesta. Yo la voy a pedir, ya. No, no, hay una encuesta. No me he echado todavía, dándonos minutillos. Venga, un par de minutos que tenemos. Llegamos a nuestro último apartado, y es la encuesta. Como sabéis, en el programa anterior hablábamos de los visores que se conectaban por cable a smartphone. Pues en este caso, no tenemos resultados todavía, la acabamos de lanzar y en la encuesta sobre cuántas horas dedicáis a los juegos y aplicaciones en realidad virtual. O sea, cuánto tiempo pasáis en el metaverso. Y os animo a que participéis, la encuesta está activa en raro virtual, y en el próximo programa compartiremos los resultados. Así que yo os quiero preguntar a vosotros, ¿cuántas horas pasáis en los mundos virtuales? Pues seguramente más que en los mundos reales. En mi caso no. ¿No? No, yo soy más casual. Más casual, bueno. Intento mínimamente dos o tres veces por semana, pero depende mucho de si hay algún evento o si hay alguna cosa que probar. Yo creo que la pregunta puede ser, ¿cuánto tiempo? Eso debería ser obligatorio que lo contestarais. ¿Qué aplicaciones yo no me metería en ese jardín? ¿Vale? Porque sabéis que puede ser algo muy privado. Claro. Sí sabéis. Claro, porque aquí hablamos de juegos, aplicaciones o que sea, películas de todo tipo. Hay un catálogo brutal. Madre mía. No, pero no está en mentes calenturientas. Puede ser cualquier cosa. Sí. Yo no he pensado nada. No hace falta que digáis las aplicaciones. Decid las horas y ya nos imaginamos nosotros el palo al que vais. Pues ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Muchísimas gracias. Momento Comunidad. Momento todo. Yo creo que hemos dado un buen repaso y un buen veneo a todo lo que se cuece en la web. Por favor, entrar usuarios. Robianos. Iba a decir Robianos. Es que a mí me gustan Robianos. Es como Romanos. Es verdad, como los Romanos. Robianos, Romanos. Es verdad. Espartanos. Espartanos. Bueno, aventureros, exploradores virtuales. Nos vemos en Real o Virtual en la página. Nos escribimos. Todos tenemos escrito cosas allí y nos vemos en los foros. Así que hasta la semana que viene y muchísimas gracias, Ramón. Muchas gracias, Ramón. Vamos a rellenar la encuesta que veamos. ¿Qué decís? Sí, yo también la relleno, la relleno. Eso es. Hasta luego, Ramón. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Venga, pues vamos a bajar esas mismas escaleras que bajábamos el otro día buscando al bibliotecario que no lo encontramos abajo y tuvimos que subir arriba a la azotea porque estaba… y hoy hemos ido a la azotea y tampoco está. ¿Dónde está nuestro bibliotecario y venario esta semana? ¿Habrá salido de la cueva? Gaby, mírale. Estoy aquí, estoy aquí. ¿Estás en lo salvaje? ¿Dónde estás? Pues mira, hoy me he trasladado a esta selva tropical porque quiero llevaros a un viaje a las antípodas de ese estudio, a Nueva Zelanda y más concretamente a esa capital que es… A ver, a ver, venga. Uf, ni idea. Eso salían los pingüinos de Nueva Zelanda. Eso salía en… que mal no se estará haciendo el video. A ver, 3, 2, 1… Wellington. Wellington. Mira, pues vamos a ir a Wellington, vamos a ir a Wellington gracias a una aplicación que está en Steam y en la tienda de Oculus, Rift, que hace un juego de palabras con el nombre de la ciudad. Y la aplicación se llama Welltown, la ciudad del bienestar o la ciudad donde se vive bien. Es una tienda gratuita que nos puede tener entre niños alrededor de una hora, somos inglés, porque está concretamente en inglés. Y para demostrar lo bien que se vive en esta ciudad, pues es un título que nos permite visitar una docena de lugares. Una ballena. Una ballena. Es que como estamos… sabéis que esto es un videopodcast ahora, es el nuevo podcast. Hay imágenes, entonces, gentes, rovianos que estáis en los coches… Es que estaban mezclando imagen real, la imagen de la propia ciudad con interacción y imagen generada por ordenador. Y hemos visto una ballena, hemos visto un pajarito también sobre un mando, súper interesante esta… Sí, sí, ahora estamos viendo imágenes igual, que están todas mezcladas. Lo que pasa es que a mí cada vez que sale una ballena me da urticaria, yo lo siento. Sí, ya tienes un mal recuerdo, ¿no? Entre Magic Leap y la ballena de Blue, la ballena de Blue yo la quemé. O sea, ya la ballena se paró, me miró un día y me dijo, ya, o sea, déjame… Déjame marchar. Canso, porque era lo típico que le ponía más a todo el mundo. Bien, Wellington, volvemos a Wellington. Bueno, pues no es una aplicación que lo hayas cogido por su calidad, porque tiene detalles que son buenos y otros, sinceramente, muy mejorables. Pero cuando estudié el archivo en mi biblioteca me sirvió, porque para ser una aspiración oficial, creada para la promoción turística de la ciudad, no es nada seria. Es una aplicación extravagante. Uno se espera que le van a enseñar monumentos de la ciudad y se encuentra con cosas bastante peculiares. Para empezar, habréis podido ver por ahí por el fondo el personaje que nos guía, que yo no sé muy bien si es una drag queen, un personaje que se escapó de la ciudad, un hechicero de alguna de las tribus aborígenes de Barcelona pasada de vueltas. Es una aplicación extravagante, extravagante. Y a cada ciudad, a cada lugar que vamos de esta ciudad, nos encontramos algo completamente diferente. Mirad, ahí creo que estáis viendo al personaje. Madre mía. Maravilloso. Vaya fumada. Sí, sí. Fumada, fumada. Lo esperaba yo de Nueva Zelanda, curioso. Pues es una aplicación que está diseñada para que nos invite a ir a esa ciudad. Y la verdad es que invita a pasárselo bien, porque tan pronto te lleva a un museo, que a la universidad, que a la mitad de la calle, hay 12 o 13 lugares en la ciudad que podemos visitar, a cada uno más diverso. Yo creo que el más divertido es el que estamos viendo ahora, ir al centro de la ciudad y nos convertimos en el miembro de un grupo que está tocando ahí en la calle. ¿Cómo está el tema del 360? Que sabéis que el 360 siempre, porque lo estoy viendo aquí, que mezcla 360 más CGI. Tú sabes que el 360 no es fácil de hacer. ¿Cómo lo han resuelto? No, esto es lo que más falla esta aplicación. Cuando vas a un lugar y la imagen es en 360, la aplicación pierde muchos puntos. En cuanto tenemos imagen sintética, que hay algunos lugares que están creados completamente con 3D, pues como un fondo submarino donde nadas con una ballena aunque les tengas manía, eso está mucho mejor hecho. Contra más se aleja la aplicación, mejor es. Cuanto más se centra en imagen entre 60 grados, no es de buena calidad. Por eso os he dicho que no la has cogido por su calidad, sino por su originalidad y por su extravagancia. Hay cosas tan surrealistas como estar en un postecito de estos full truck, que te aparezcan los ciudadanos de Wellington, tristes y decaídos de color gris, y tú disparándoles a través de un china-chinas, los conviertes en personajes tristes. Así de loco. Mira, eso mismo. Es como si fuera un juego de horda de zombies. Como si fuera una horda de zombies. Sí, 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 es la aplicación oficial que encargó el ayuntamiento de Wellington para la promoción turística de su ciudad. Madre mía, o sea que a los nubazelandeses hay que dispararles con un tira-chinas para que sean felices. Están tristes, si les tiras unas bolas y se agradece que no sean zombies. Son ciudadanos un poco grises, como yo, que no les ha dado el sol. Y luego vas a otros lugares de la ciudad y es una universidad. O es un museo donde te explican la historia de los aborígenes. O vas a un bosque como el que estoy yo ahora y los pajaritos se te posan en el mando. Hay realmente aplicaciones dentro de la ciudad completamente diversas. Y la más friki de todas es visitar las instalaciones de Hueta, que es la empresa de efectos especiales que hizo la magia de las películas del Señor de los Anillos, del hobby, de apartar. A ver, Nueva Zelanda es... Yo la conocía por eso, por el Señor de los Anillos. Digo, me extrañaba que no hubiera algo de eso. De hecho hay un montón de... En el workshop de SteamVR hay un par de casas que te puedes meter. Pero, mira, seguimos viendo vídeos de cómo es esta aplicación... De Wellington... No, Welltown. Welltown, de verdad. Es Well... La ciudad del bienestar. De Well me siento bien. ¿Y qué pasaba con esta experiencia friki del Señor de los Anillos? Pues que hay donde más falla el vídeo 360. Te van guiando por el taller, vas viendo los orcos, las maquetas, las minas TID, un montón de detalles de la película de los Señor de los Anillos, pero la calidad es bajísima, bajísima, bajísima. Y es una lástima porque luego tiene otro momento en el que estás en una plataforma encima del mar escuchando el canto de las ballenas, viendo cómo nadan a tu alrededor y está mucho mejor hecho. Entonces te da constantemente una de cal y una de arena. Y entre medias el personaje es este loco friki, volando, saltando, que es lo que mejor está hecho porque es un actor real y han usado el mismo programa de captura de movimientos que hicieron para conseguir ese personaje tan maravilloso que nos dejó con la boca abierta cuando lo vimos en el cine, el volum digital. El avatar, el guía de esta aplicación está muy, muy bien hecho y el resto son 13 lugares que unos mejor, otros peor, unos interactivos, otros más pasivos. Ahora es curiosa, digna de ver. Y dura una hora, ¿eh? Pues no es ninguna tontería. La de la semana pasada duraba una hora, esta duraba también una hora. El rato que le quieras tú, sí, sí. Nuestro bibliotecario binario siempre nos trae este tipo de rarezas, de joyas. Y quieres agradecer que no sean cosas demasiado... Sí, de 10 minutos, que eso... Poco a poco empezamos a pasar hacia más largo. ¿Esta es reciente o es de qué año es? No sé si lo tienes. Esta es del año pasado, a ver. Poco a poco se están haciendo un poco más largas las experiencias. Qué bien, pues luego cuando llegué a casa me había dado una vuelta por Wellington solo por tirarle las bolas a esos neocerlandeses. No creo que me coja un avión, y menos como están las cosas. Pero bueno, genial. Me parece, además, este tipo de ideas que son buenas para la VR, son buenas para los estudios de VR, son buenas para ir aprendiendo, y sobre todo quiere decir que hay una intención detrás de sumarse al carro de la XR, AR, VR, ¿no? O sea, ya podrían hacer muchos países y muchas ciudades este tipo de experiencias. Para promocionar el turismo. Bueno, eso es, es que, pues como lo que nos decía Óscar desde Chile, ¿no? Turismo, el turismo es una gran potencia para la VR. Pero lo que mola es que no han hecho el típico vídeo 360 de cómo es Nueva Zelanda, sino que te han hecho ahí experiencias de tirarle tirachinas a los Nuevos Zelensos grises. Yo no sé cómo es Wellington, pero sé que es un sitio muy divertido. Tiene que ser muy divertido. Tiene que serlo, tiene que serlo. Solo por la experiencia ya te creas expectativa. Bueno, pues bibliotecario, binario, te vamos a dejar ahí en Nueva Zelanda. Hombre, por el color, pasas más desaparecido por Gandalf Gris que por un mediano. Pero todavía no te hemos visto en altura real, no te hemos visto los piececillos. Algún día nos, algún día nos, te veremos como avatar completo. Hasta entonces, te dejamos que te metas otra vez ahí en tu biblioteca, porque la semana que viene te tenemos otra vez por aquí. Eso es. Venga, hasta la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Pues última sección, Vero, de este segundo capítulo de Puerto Cero, la ventana del metaverso, donde tú y yo hablamos de intentar encontrar una sección que no hubiera ni muertos, ni asesinatos, ni zombies, ni cosas raras, ni nada. Aquí va a ser cultura, cultura, cultura y aprender y explorar. Siempre van a ser cosas raras, porque al final es un poco el objetivo de esto, encontrar esas rarezas que se salgan de los videojuegos, que estén muy relacionados con sociedad, con cultura. Eso es. Y bueno, hoy en La Madriguera os voy a hablar de conciertos virtuales. Básicamente, aunque ya ha pasado casi un mes, el pasado miércoles 25 de junio, el cantante John Legend, conocido principalmente por esta canción de I Give You All Of Me, realizó un concierto virtual en la plataforma de The Boy. No podemos meter la música porque nos cascan el copyright y casi que vienen a buscarnos. Pero bueno, sabéis cuál es, John Legend. Because I give you all of me. Toma ya, toma ya. Eso no creo que nos lo censuren. Estáis viendo en imágenes. Este señor, este mágico John Legend, ha sido uno de los artistas más conocidos en atreverse con la realidad virtual. Pero ahora os quería hablar un poquito de la empresa, The Wave, que fue fundada en 2016. Y básicamente, ¿en qué consiste? Pues que utiliza tecnología de transmisión y de videojuegos para crear actuaciones de artistas que, ¿cómo llegan a estos mundos virtuales? Pues convirtiéndose en avatares digitales a través de técnicas de motion capture y de unos modelados que les hacen específicamente para ellos y que les permiten actuar en vivo y en directo en ese mundo virtual inmersivo personalizado para su show en vivo. Entonces, lo interesante es que a cada artista le hacen su propio mundo virtual perfecto para su show, con sus escenarios, con unas mecánicas y unos visuales súper chulos. Y realmente es una plataforma muy interesante que además ha sido noticia de nuevo esta semana porque el ex ejecutivo de Riot Games, Jared Kennedy, se ha unido como Chief Operation Officer. Este señor ya había visto desde Riot el potencial de unir la música con los videojuegos y con el espectáculo. ¿Tú conoces League of Legends? Sí, claro. Bueno, ¿tú sabes que en la final de League of Legends de 2018? Bueno, League of Legends, para los que yo creo que todos los rovianos lo conocen, pero no, un eSport muy famoso, pues se viven unas mundiales bestiales en vivo, en China creo que fue, y el propio show tenía a unas bailarinas, a unas cantantes, en realidad aumentada, actuando, o sea, estaban las propias chicas cantando y sus avatares de realidad aumentada y fue una pasada. Entonces este señor ya había visto la buena idea que era mezclar esas cosas y pues yo creo que va a pegar mucho en The Wave, que si hablamos de conciertos virtuales seguramente por la cuarentena todos os acordáis de aquel, tú estuviste comentando, ¿no?, que tu hijo estuvo súper pegado al ordenador con el concierto en vivo de Travis Scott en Fortnite. Como loco, bueno, es que fue una locura aquella, trajo a 27 millones de espectadores y fue muy chulo. Eso es una chulada. Y, a ver, yo la verdad es que me lo imaginaba diferente y cuando me puse a verlo me pareció las reflexiones siempre más allá, ¿no? El poder estar en un concierto de 23 millones de espectadores, pero casi vacío, en mi sala, ¿no? El poder ver yo el concierto donde quiera y cuando quiera. Desde donde quieras. El no tener a alguien que me pueda molestar al lado. Sin darte codazos. Eso es, pero con mis colegas. Viendo todos a la vez el mismo. Y, sobre todo, lo original que vi del personaje enorme. Enorme. Y el correr. Juegas con las dimensiones. Juegas con las mecánicas. A mí eso me pareció flipante. Y estoy deseando que ese mundo llegue a la VR. Ver un concierto de U2. Bueno, yo soy más de Yetzer O'Toole y gente así. Pues, bueno, si el web nos está escuchando, por favor, tráednos algo de rock, que aquí en rock nos gusta mucho. Y, además, yo creo que con la última inversión que consiguieron de 30 millones de dólares, justo después de esto de Epic Games con Travis Scott, yo creo que pueden prepararnos a ese tipo de cosas. Y es que, realmente, son experiencias muy chulas que ahora se han ido más al mundo de la electrónica, ahora un poco más al mundo del pop con John Legend. Pues, que bajen, que bajen. Yo me imagino... Es que hemos perdido los supergrupos Led Zeppelin, los Rolling Stones. Hemos perdido esas cosas. De repente, un pedazo mega concierto va a haber. Yo volvería... A mí me haces un concierto de Jimmy Page con Led Zeppelin y me pones a tocar ahí la guitarra y me haces un espectáculo este de Wichu Heaven, de lo que tú quieras. Y, ojo, o sea, para mí sería un organo. Porque sí, para los que nos gusta menos el techno, el hip hop y todo el ritmo de... Seguro que, o sea, solamente ya por la cantidad... O sea, ya sabemos que la realidad virtual tiene como una audiencia de 25 para arriba. O sea, realmente está más en los 35, 45... Más en rock, efectivamente. O sea, que yo no sé a qué están esperando para esas generaciones. Y cambiando rápidamente de tema. No muchos artistas se atreven con la VR, pero es que John Legend ya había hecho algo de VR antes. ¿Sabes de qué experiencia te puedo estar hablando? ¿Qué le pudo poner voz John Legend? Es de un estudio que se llamaba OVAP. Anda. ¿Sabes? ¿Ya te suena? ¿The Crow? The Crow. The Crow. Pues el señor John Legend le puso voz a este señor. Y, esto sí que fue curiosidad, Wade Watts, el actor de Wade Watts, de Ready Player One, hacía de la tortuga, que aparece en el cuervo. Que fue como curioso, ¿no? Me lo creo. No me pega ni con cola, pero... Pues me lo creo, porque el tío... Sí, un poco sosete, la verdad que sí. Tortuguita. Pero bueno, la verdad es que yo creo que este concierto de John Legend ha sido muy interesante. ¿Por qué? Porque al final ha tenido mucho éxito. Han tenido 723.000 visualizaciones desde el propio canal de John Legend en YouTube. Y yo creo que también lo interesante era el tema de la monetización. Este concierto en concreto era gratuito y tenía un tema de donaciones en directo para la... ¿cómo se llama? La sociedad, digamos, la asociación del propio cantante, que se llama Free America, que es un poco para amplificar el creciente movimiento de terminar con el encarcelamiento masivo. Entonces, lo guay es que esas donaciones en directo podían ser visualmente muy diferentes. Es decir, podía ser una flor que se te abre cerca del escenario, podía ser un cometa que pasa delante del piano con John Legend, o podía ser directamente un cartel integrado dentro del propio escenario en el que te dijera que tal persona es la que acaba de hacer una donación más grande y demás. Y luego las personas que más votaban, entre canción y canción, se las ponía en el escenario, digamos, con el cantante. O sea, jugar con la VR. Totalmente. Jugar. Hacerla interesante, diferente. No es solo poner ahí un monigote en CGI y poner una cámara afuera con un Real y ponerte la cámara. No, 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 no. O sea, hay que volverse un poco locos. Sabemos que eso vale una pasta. O sea, hacer esas cosas no... Esto, bueno, con Dreams, vete tú a saber si lo podemos hacer. A lo mejor alguien se pone a jugar de alguna manera y a generar contenido con Dreams de... ¿Por qué no? Si al final no tiene por qué ser un juego. Totalmente. Bueno, pues como Dreams lo vais a tener toda la gente que tenéis PSVR, que os lo vais a comprar seguro. Mandarnos algo. Mandarnos algo de lo que hagáis. Y lo ponemos aquí. Si nos mandáis un pequeño vídeo, ponemos aquí, ¿vale? Claro. No en tu sección, no vamos a quitarle minutos a tu sección. Al final ponemos el... No, pero por eso hacía antes el llamamiento a los rovianos, aunque no te guste, de que si tenían alguna creación, este también es vuestro sitio para ver las cosillas que se están haciendo desde España, desde nuestra comunidad. Quien quiera hacer un concierto virtual español, también sé que tenemos por ahí algunas cantantes, Ariadna, que está ahí con temas de realidad aumentada. Pues también hay que potenciar un poco ese talento nacional latino que tenemos y traeremos a más gentecilla por aquí, yo creo que pronto, ¿no? Qué bien. Qué bien. Qué bien, qué bien suena. La madriguera. Es una manera estupenda para cerrar el podcast, segundo podcast de Puerto Cero, La Puerta al Metaverso, aquí en Real o Virtual, explicándoos lo más granado que haya pasado durante esta semana para nosotros. Seguramente estemos en desacuerdo con algunas cosas. Yo os voy a dejar solo un ejercicio para la semana que viene, que me gusta de vez en cuando... Me gusta dejar de ver eso, ¿no? Me gustaría que vosotros, cuando le pusierais las gafas a alguien, le preguntaréis antes si es novato, qué espera ver, ponerle lo que queráis y luego, al quitarle las gafas, compararlo con lo que ha visto, con la experiencia que ha visto. Vamos a empezar a preguntarnos, ¿qué expectativas tenéis? ¿Se han cubierto o no? Y así vamos debatiendo... Aprendiendo. ...cómo está el novato, cómo llega y cómo sale de esa experiencia. Yo creo que es optimista, yo soy optimista. La mayoría salen muy contentos, yo creo. Bueno, pues Vero, muchísimas gracias por venir hoy. Muchísimas gracias a ti también, por invitarme. Muchísimas gracias a Jorge, que ha estado ahí detrás de la técnica. Y, Robianos, nos vemos la semana que viene en otro capítulo... De Puerto Cero. ...de Puerto Cero. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!